De ahí derivó este maratón infantil 2020, que primero Dios, año con año, nosotros vamos a estar ejecutando, echando a andar, precisamente, como vuelvo a insistir, a esa necesidad, y el tema de la pandemia vino a perjudicar y a causar más estragos en esa situación. Por eso nosotros nos vimos más con esa necesidad de poder ayudar a ese sector que es la niñez. Nosotros, semanalmente, sábados especialmente, estamos visitando a ciertas colonias populares, es donde adolece más, no nada más la niñez, sino la sociedad en general. Nosotros, ahorita, lo que nosotros estamos recaudando, pues sí, son juguetes, dulces, cosas de esa naturaleza, cosas similares para poderle dar a la niñez. Nosotros queremos trabajar también para el sector de la mujer y hacerlo semana con semana, de acuerdo a la posibilidad nuestra, de acuerdo también a las circunstancias.